Gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias, compañeras. Y también, como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, como siempre lo he dicho, dar la cara a los ciudadanos y agarrar al toro por los cuernos, porque creo que las cosas se deben decir como son. Y las cosas en este Congreso, muchas veces he escuchado a varios compañeros diputados decir que las cosas se tienen que hacer bien. Bien, fíjense que hoy formo parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual presido, pero también soy la secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. El día de hoy se llevó a cabo una sesión donde la premura era evidente, donde el interés sea el que haya motivado a algunos compañeros diputados el día de hoy, a sesionar, sin tomar en cuenta algunos integrantes de las comisiones, porque el tema en análisis era un tema que adolece a las y los quintanarruenses. Se presentó una iniciativas por parte del diputado Carlos Hernández, el diputado del PRI, donde propone una reforma a nuestra ley electoral y propone, en pocas palabras, que el próximo gobernador o gobernadora, en vez de tener cinco años, como lo maneja actualmente la ley, con un tema de homologar y un tema de economizar, porque la ley está bien hecha, los compañeros diputados que aprobaron esta ley en la legislatura pasada, pues hay que reconocer que fue una ley que estaba viendo el beneficio de las y los quintanarruenses. Hoy se intenta pasar esta, dictaminar esto de una manera oscura, por decirlo de alguna forma, porque algunos integrantes de las comisiones ni siquiera fuimos convocados ni avisados. Se está intentando convocar desde el día de ayer, y se me hace una falta de respeto, no a nosotros como diputados, sino a las ciudadanas y a los ciudadanos. ¿Cuál es el contexto en sí de esta iniciativa? Que la próxima gobernatura, en vez de ser de cinco años, sea de seis, y que para el dos mil veintiocho, de dos mil veintiocho a dos mil treinta, tengamos una gobernatura de dos años, y entonces, este, ya homologamos. Cuando la ley ya está para homologarse y para generar ese tipo de ahorros, el YECRO se gasta aproximadamente cuatrocientos millones de pesos en la formulación de una elección. Tienen cuatrocientos millones de pesos que podrían ser empleados en muchas otras cosas, educación, salud, seguridad, y todo lo que las y los ciudadanos nos piden todos los días. Para mí es lamentable que hoy haya pasado esto, porque sí, hay que llamarlo como es, fue un acto quizá corrupto, un acto que dejó entredicho ese compromiso de muchos diputados. Y por ahí alguien decía, en alguna ocasión, creo que muchos vamos a decir, pues había una alianza primor, y hoy se hizo evidente aquí en el Congreso. Se me hace una falta de respeto, diputado Fernando Chávez, si usted no tiene la capacidad para respetar el ejercicio parlamentario, si se la pido como persona, como mujer, y como diputada. Pero, si las situaciones duelen y adolecen, pues también le digo que la ley me permite hacer este ejercicio parlamentario, y decir lo que está pasando en este Congreso. Porque es grave la situación de que se quieran pasar iniciativas por los curitos, de que se quieran pasar iniciativas sin un análisis previo. Nosotros, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en pasadas semanas, llevamos a cabo la Comisión y sesionamos el tema de la reelección de los diputados. Las ciudadanas y los ciudadanos nos dijeron que no la querían, y nosotros hicimos caso, y nosotros le dimos seguimiento, y le hicimos valer la voz de las y los ciudadanos de Quintana Roo. Hoy los ciudadanos de Quintana Roo dijeron nuevamente que no la querían, que no querían que la ley se hiciera a modo. Y les valió. Hoy sesionaron. Y qué pena, qué pena, porque para desgracia, no, parte de las comisiones que presidían este ejercicio parlamentario, pues una era su servidora y la otra era la presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Y esto deja entredicho muchas cosas, porque a nosotros no se nos convocó en ningún momento, sólo se convocó, hicieron una sesión con los diputados, que ya habían platicado, para que saliera un dictamen a favor y un dictamen a modo. Qué pena que esto pase en este Congreso. Qué pena que los diputados se exhiban de esta manera. Qué pena que esos diputados que tanto dicen de Morena, de la 4T, de la transformación. Y sí, en algún momento formé parte de él, porque creí en muchas situaciones. Hoy me vuelven a confirmar que no están a favor del pueblo, que no están a favor de los intereses de los ciudadanos. Hoy, una vez más, porque los que sesionaron, en su gran mayoría, fueron los diputados de la 4T. Los que hoy sesionaron para modificar una ley que está bien hecha, para modificar y beneficiar quién sabe a quién. Hoy fueron ellos. Y hay que decirlo, compañeras y compañeros diputados, y perdón, si toco sensibilidades de algunos, pero sí creo que era importante que los ciudadanos de Quintana Roo supieran que la Bancada de Acción Nacional estaba en contra de este tema y que los integrantes de la Bancada de Acción Nacional que formamos parte de estas comisiones, a ninguno se nos convocó, porque sabían que nuestro voto sería en contra, porque sabían que íbamos a levantar la voz y que íbamos a exhibir esta clase de situaciones. Compañeras, compañeros, ciudadanas y ciudadanos quintanarroenses, creo que esto es algo que no se puede olvidar. Creo que esto es algo que no se puede tirar a la basura, porque la mayoría, la mayoría miente, la mayoría de esos diputados que hoy se suben con un discurso muy guinda, mienten. Hoy no lo comprobaron. Hoy lo vimos aquí en el Congreso y fue una prueba real. ¡Qué bueno! Y aplaudo que no haya pasado en el Pleno. De verdad, qué bueno que este tema nos dio. Y ojalá, ojalá no se vaya a dar en una sesión extraordinaria donde se vaya a convocar porque se necesita sacar el tema o en una sesión como en la que pasó hoy. Ojalá, porque una vez más, se comprobará que mienten y que no están a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos y mucho menos de los intereses del bienestar de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.